En el mundo de Free Fire fueron captadas cosas espeluznantes que jamás pensé ver Por eso vengo a traerte los tres jugadores más valientes que se enfrentaron a los hackers Mi nombre es Nikin7, ponte cómodo porque te llevarás una sonrisa Número 3 Claude Tower, sé que conoces ese lugar en Bermuda al igual que yo Pero cerca de ella, ocurrió un hecho inolvidable que comprueba la existencia de lo que veremos a continuación Llegó el lechero, ay 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 ay, no me dispare, no, acompáñame, no te vas a repetir Elfus, Phakeptus, más conocido como el duende Chipi Se caracteriza por llevar al lobby a cualquier jugador que se le cruce en su camino Aunque no sabría decir cuál es su origen Algunas personas aseguran que es muy real y van aumentando Yo conozco al duende Chipi y es muy real A mí también me ha contagiado ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? Torunito Me gusta más Dragon Ball que Naruto Fue gracias a este video que decidí investigar sobre el tema Hasta viajando a México en busca de un experto Sobre todo el duende Chipi Ah si, fue horrible, fue horrible Una figura grotesca Espero jamás se encuentre con Elfus Aunque haya jugadores que no se han dejado endulzar por este duende Hay otros que son captados acompañándolo Lamentable Número 2 Factory Un lugar muy visitado por los camp... Aguantadores En este caso Juancho y Mikey Que vinieron a mostrarme una grabación Donde se puede notar a un ser disfrazado queriendo acabar con ellos Según Juancho Su amigo sentía que algo no estaba bien Y lo llevó a ese lugar Recalcando que ellos nunca campean Mi pata es brujo, pero él sabía que algo no estaba bien Por eso estábamos ahí Nosotros nunca campeamos ¡Oh Juancho! ¿Qué fue? Oye me aburrí campear acá ¿Vamos campeando en otro lugar? Ya vamos hace rato ¡Vamos! ¡Oh loco! Buen lugar para campear Digo, rushearon Sí, pero no viene nadie Sí, pero estarán campeando seguro Como en los torneos Igual nos quedamos acá nomás ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Lo vieron? Nunca había visto un caso como este Lo cual me hizo investigar otra vez Y encontré Múltiples videos donde aparecía este ser Kakarotus Más conocido como Goku Una criatura que tiene la habilidad de aparecer al lado de cualquier persona Haciendo que esta se arrodille a suplicar por su vida Aunque hubo algunos que pudieron lidiar con él Según lo investigado Es casi imposible salir vivo al ser encontrado por este Pero lo que veremos a continuación Me ha dejado sin palabras Hasta el punto de usar macro para jugar Free Fire Y lo que pasa es que Kakarotus Tiene un punto débil Ya que si no te ve Es porque tiene los ojos cerrados ¡Arriba! 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 ¡Eso loco quería cambiar con nosotros! ¡Ja, ja, ja! Juanchito Se llenó de valor Y pudo acabar con esa criatura Que se escondía bajo el nombre de Silvio Pero en realidad No el vio Matamos al hacker rapidito Nos fuimos a buscar gente ¿O? Porque si no iban a pensar que estábamos campeando Número 1 En duelo de escuadras Pasó un hecho increíble lo cual desconocía Y me mandaron este video por correo con título Este es mi mayor secreto Intrigado entré a ver lo que me dejó sin palabras Observa Lo que vieron a continuación Es el encuentro de dos dioses inmortales Estos Suelen ganar todas sus partidas Ya que tienen vida infinita Aunque es imposible que dos dioses se encuentren en el mismo mapa Hallé un texto diciendo que este hecho suele pasar cada 500 años Lo cual nunca sabremos como acabó Ya que la persona que lo grabó Ya que la persona que lo grabó Pasó 70 años esperando a que finalice la partida La persona que lo grabó Mandándome el video Días antes de fallecer No lo pegas ¡Hola, pues elimínate pues! Tú tienes buena ropa y aún soy pobre pues ¿Cuál ropa compárate me la regalaron por recargar un diamante o? Si encuentras a uno de estos Ayuda reportando para poder hacer de nuestro juego Un lugar mejor Porque para un hacker Hay otro más hacker Aunque no sabemos lo que nos espera en el mundo de Free Fire Solo les puedo desear mucha suerte Para que no les pase cosas como estas Sin más que decir Cha 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 Chao Dame una pared, gracias Hay que estar muy atento porque hacker puede aparecer de la nada ¿Qué? ¿Tú no, comandia? ¿Qué? 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 Hacer, acer, acer, acer Hacer, acer Los also los flores edition de la ruggedía Yurda Manuel Ahora Yurda Gracias.